Amigo No sigas viviendo de engaños Yo si no puedo ser feliz Tu amor me está causando daño Y yo no quiero mal pa' ti No eres el primero Y el último ver Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total, ¿para qué? Dios me está entendiendo ¡Usted! ¡Déjala! Que va a acabar contigo ¡Déjala! Por tu bien te lo digo ¡Déjala! Que nunca te ha querido ¡Déjala! Busca otro cariño No pierdas más Tu tiempo Pero tienes que dejarla Si estás enamorado Pero tienes que dejarla ¡Déjala! 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 Busca tu otra mujer ¡Déjala! 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 No la vuelvas a ver ¡Déjala! ¡Déjala! Busca tu otro cariño ¡Déjala! 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 Y como decía Dios ¡Déjala! Enrique Álvarez ¡Qué sonido! ¡Qué sonido! ¡Déjala! 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 Ay, me importa un carajo que te haya quedado con ese señor Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti Me da mucha pena tener que decirte que no ha sido así Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú Solo me ha quedado una leve inquietud como es natural Pero algo más bello te va a reemplazar en lo sucesivo de mí y de tú Hombre, un saludo a la señora que nos atendió cuando llegamos acá Y es que cocina sabroso Oye, doña ¿Dónde está? Que no la veo ¿Dónde está? Que no la veo Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara Y acaba la cosa de esta manera tan informal Yo no te reprocho a que me cambiara Porque es una cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me tuvieras como un muñeco y delante de él Me dejé engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes El gran amigo, el gran amigo, el amigazo Ay, pero quien lo sabe delante de uno se está callado Y uno que no está enterado pasa siempre por cobarde Y uno que no está enterado pasa siempre por cobarde ¡No, no, 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 Oye, Nátaly Rivera Ay, amor Ahí tengo el cuñado Ay, amor Y con este disco pasé por aquí por Swan Llegué allá arriba Y entré a Barranquilla Ay, amor Tengo que conseguirme una doctora Porque la que tenía me abandonó Tengo que conseguirme una doctora Porque la que tenía me abandonó Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando me vio Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando me vio Resulta que un paciente como yo Sobre esa parda de su doctora La tengo lista ya Estudia medicina La tengo lista ya Estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla De la universidad Libre de Barranquilla Libre de Barranquilla Libre de Barranquilla Si no tengo lista ya No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver! Y con este disco me despido